En la estación de metro abandonada en Zootopia, se puede ver por unos segundos una pared con un grafiti de Oswald el Conejo. ¿Lo notaste? Es el personaje que Walt Disney creó antes de Mickey Mouse. Si pones atención en la escena del acoplamiento de la nave en Interestelar, puedes darte cuenta cómo Cooper mantiene su cabeza en la dirección opuesta al giro, mientras que Brandt la mantiene en la dirección de las vueltas, lo que hace que se desmaye. Cuando ella se coloca en esa posición, hace que su cabeza se llene de sangre. Cooper, demostrando tener mucha más experiencia como astronauta, está usando la fuerza gravitacional a su favor para que la sangre no deje de circular por todo su cuerpo. ¡Y para nuestro siguiente truco! Los directores de Hércules decidieron dibujarse dentro de la película. Esos dos constructores que ves aquí son una versión animada, joven y fuerte de los creadores. Al parecer, estar en la dirección, producción y guión no fue suficiente. Para hacer aún más real la apariencia de Nueva York en Soul, sus creadores decidieron agregar a una rata arrastrando una pizza, algo que realmente ocurrió en esta ciudad durante el 2015. Aquí puedes ver el video que se convirtió en un meme y tema de conversación en internet. En Dumbo, el protagonista se pone borracho al confundir agua con champaña e imagina a un grupo de elefantes rosas. Esto se debe a que en el idioma inglés es común decir la frase ¿Pusiste atención a los juegos de mesa en la isla de la imaginación intensamente? Uno de estos tiene un dibujo de un pez payaso y lleva el nombre de Búscame, haciendo referencia a Buscando a Nemo, también de Pixar. ¿Sabías que los búfalos tienen muy mala vista? Pues en Zootopia lo tomaron en cuenta y por eso el jefe bogo utiliza lentes cada vez que necesita leer algún papel. En Grandes Héroes, uno de los juguetes que tiene Hero es un soldado de Hero's Duty, el videojuego donde Ralph el Demoledor entra en busca de una medalla para demostrar que no es un villano. En los créditos de El Mundo Perdido, Jurassic Park, podemos ver que al lado del nombre del actor David Cope dice lo siguiente Unlucky Bastard. Esto se traduce al español como Bastardo Desafortunado. Y es que este es el hombre que es devorado por el T-Rex al tratar de empujar una puerta en lugar de jalarla. Muy desafortunado. Entre los juguetes que tiene Cusco cuando es niño están una ballena, un perico y una llama. Los mismos animales en los que se convirtió luego de tomar la pócima. ¡Sí, soy una llama otra vez! Hayas visto o no hayas visto la película de Han Solo de Star Wars, te parecerá curioso saber que estos fueron interpretados por sus contrapartes terrestres. Más precisamente por dos Dobermans llamados Blackie y Boyce y dos Inuits del Norte llamados Saxon y Elsa. Fueron vestidos con trajes de látex que mantenían los músculos de las criaturas en su lugar. Se tuvo mucho cuidado y atención para que el traje fuera lo más cómodo posible para que los animales tuvieran libertad de movimiento, un amplio campo de visión y suficiente espacio para respirar. Lo único que se agregó en postproducción fue su aterrador rostro. Puedes notar lo rápido que se adaptaron al ver cómo corren cuando Moloch los envía detrás de Han y Kira. Estos perros actores ya tienen experiencia en Hollywood. Blackie ha aparecido en Hugo y Saxon y Elsa dieron vida a los lobos Wargo en Juego de Tronos. En Los Increíbles, el traje original de Elastic Girl era rojo y el de Robert azul. Rojo más azul igual a Violeta, su primera hija. En Interestelar, el agujero negro es tan científicamente preciso que los animadores tardaron aproximadamente 100 horas en renderizar cada fotograma en el motor de física y efectos visuales, lo que significa que cada segundo que ves en donde aparece tomó aproximadamente 100 días en lograrse. En Wally, el capitán más reciente de la nave usa su uniforme prácticamente como bufanda. Los humanos son tan gordos en esta época que les es imposible usar el uniforme que usaron las generaciones pasadas. ¿Sabías que la cinta de Pantera Negra aumentó el número de gatos negros adoptados? Muchos de ellos fueron llamados T'Challa. En Harry Potter y la Cámara Secreta, Lucius Malfoy golpea la mano de Draco con su bastón. El actor Jason Isaacs no tenía idea de que este tenía incrustados pequeños colmillos en la parte superior. El gesto de dolor que hizo Tom Felton fue completamente genuino. En la antigua película de dibujos animados Un Sueño Americano, la Estatua de la Libertad tiene un tono cobrizo. Esto es históricamente correcto. La película está ambientada en el año 1885 cuando la estatua aún conservaba su original color cobre. Fue a partir de 1990 cuando comenzó a oxidarse. Durante esta escena en Matrix, se puede ver el símbolo del ying-yang formado por las cabezas y la ropa de Neo y Morfeo mientras pelean. El dibujo que Anastasia le da a su abuela es una copia exacta del dibujo que la auténtica gran duquesa Anastasia le dio a la zarina María Ferodovna. ¿Sabías que en la vida real el bote de basura en la casa de los Parks en Parasite cuesta 2.300 dólares? El director Bong Joon-ho lo eligió debido a que es silencioso y se abre con mucha suavidad. Cuando Scar canta la canción de Listos ya en El Rey León, se puede ver en el fondo unos rayos de luz. Estos hacen referencia a la Catedral de la Luz en donde se juntaba el partido nazi. Las formaciones y el caminar de las hienas también fueron inspirados en esto. En la tercera parte de la saga de Crepúsculo, cuando los Kulen y los lobos se entrenan para pelear contra un ejército de vampiros, vemos esta escena en donde Bella acaricia a Jacob. Es obvio que la escena se logró con la ayuda de efectos generados por computadora. Sin embargo, no muchos saben que Taylor Lautner sirvió como base y punto de referencia para animar al animal. Fue vestido con un traje antirreflejante para no modificar la iluminación y actuó como si fuera un lobo. Incluso es acariciado como tal. Fue removido en postproducción y reemplazado por un modelo. Después de que Cars perdiera el Oscar a Mejor Película de Animación ante Happy Feet de Warner Bros. en el 2007, Pixar comenzó a colocar este mensaje al final de sus películas. Esta garantía de calidad es un recordatorio a la academia de que las películas de Pixar son animadas cuadro por cuadro, a diferencia de Happy Feet, que se animó usando la tecnología de motion capture. Al parecer fue un golpe duro perder contra Warner. Al final de los créditos de Doctor Strange, Marvel incluyó una advertencia para que los conductores eviten distraerse mientras conducen. Para aquellos que no han visto la película, al principio de la trama, Stephen Strange tiene un accidente automovilístico por mirar la pantalla del teléfono mientras conduce. Hay muchas teorías sobre en cuál de las 35 localidades llamadas Springfield que existen en Estados Unidos está basada la icónica ciudad en donde viven los Simpson. Los productores saben que la gente quiere saberlo, por lo que a modo de broma dejaron en blanco el espacio en donde se supone que iba el nombre del estado en donde se encuentra la ciudad. En Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, hay un audio secreto que presagia el destino de Anakin Skywalker al final de los créditos. Exactamente a las 2 horas con 16 minutos se puede escuchar a Darth Vader respirando con mucha sutileza. Créditos de Great Kid Ralph, el logotipo de Disney tiene una especie de fallo o glitch conocida comúnmente en los arcades como una pantalla de la muerte. Esta es una referencia al error que sufría la versión arcade original de Pac-Man cuando alguien intenta pasar del nivel 255. Este no es tanto un secreto como tal, sino un detalle. Durante los créditos de La Ouija, El origen del mal, la imagen tiene un efecto. Esto es porque son vistos bajo el lente convexo del cristal del juego. ¿Recuerdas en Frozen cuando Christophe le dice a Anna que todos los hombres se comen los mocos? ¿Y qué tal si no se limpia la nariz? Porque es un nariz. Y se los traga. Disculpe, señor, él es un príncipe. Si ese hombre lo hace. ¡Ew! Pues al final de los créditos, Disney aclara que esto es solo una opinión de Christophe y puede o no ser cierto. En los créditos de Guardians of the Galaxy Vol. 2, hay un mensaje que indica que no se dañaron mapaches, criaturas ni árboles durante la producción de la película. Algo similar podemos encontrar en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Aquí el mensaje dice que ningún dragón fue dañado durante la filmación. En Los pingüinos de papá, protagonizada por Jim Carrey, se puede leer en los títulos de crédito que ningún pingüino fue dañado durante la realización de la película. Jim Carrey, por otro lado, fue mordido sin piedad, pero se lo merecía. Ben Bird fue responsable de los efectos de sonido de la saga de la Guerra de las Galaxias. Uno de estos fue el de las naves de pelea Thai. Su mayor inspiración fueron los aviones alemanes Stuka, de la Segunda Guerra Mundial, que con la ayuda de unos ductos en el fuselaje emitían este sonido. ¿Verdad que suena similar? No podía usar exactamente el mismo sonido, por lo que hizo su propia versión. Para esto recurrió a una antigua película, Raíces del Cielo, de 1958, en la que un grupo de rescatistas intenta salvar de la extinción a los elefantes africanos. Si viajas al minuto 19 con 14 segundos, escucharás esto. Comparémoslo con el de los peleadores Thai. Es prácticamente el mismo. Lo único que hizo fue desacelerar la pista y, según dice, lo combinó con el sonido de un auto conduciendo por pavimento mojado. Bichos, 1998. Aunque esta no es una referencia oficial, en Bichos podemos ver a Woody en uno de los bloopers finales. Y aunque el equipo de Pixar dice que no fue creada intencionalmente, muchos la han tomado como la primera referencia a futuros estrenos. Monster Sink, 2001. Con esta película inició la tradición oficial. Por ser la primera, Pixar se emocionó y ocultó tres referencias. Cuando Mike va a cenar sushi con su cuchurrumín, Celia, detrás del pulpo cocinero se puede ver dibujado a un pez payaso muy similar a Marlene y Nemo. Mientras Mike y Sully buscan la puerta de Boo a la vez que tratan de escapar de Randall, hay una puerta que Mike abre para lanzar al villano. Ahí se alcanza a ver una decoración de pez payaso. La más clara de todas las referencias está en una de las escenas finales. Sully va a despedirse de Boo y ella le empieza a dar varios de sus juguetes para que puedan jugar juntos y, entre ellos, Nemo. Buscando a Nemo, 2002. ¿Recuerdas la escena donde un niño espera a entrar con el dentista mientras que Darla da gritos? ¿Ya viste lo que está leyendo el niño? Nada más y nada menos que un cómic de Mr. Increíble. Pusieron la referencia en un cómic ya que aún no tenían el modelo completo de los personajes de Los Increíbles. Únicamente la idea, los colores y más o menos su apariencia. Los Increíbles, 2004. Si parpadeas por un segundo, puede que te pierdas esta referencia. Durante el inicio de la película, mientras Mr. Increíble salva al mundo, puedes ver a Rojo, el camión bombero de Kars. En la batalla final de Los Increíbles contra Síndrome, hay un momento donde aparece Doug Hudson, el médico y juez de Radiador Springs, al fondo de la pelea. Ratatouille, 2007. En una escena de esta película, Remy es perseguido por un perro. A los productores de Pixar les pareció una excelente idea aprovechar esto para incluir a Doug, el perro de Up, en la película. Sin embargo, el diseño de Doug aún estaba en sus inicios y no tenían los detalles de su pelo y rostro. Para solucionar esto, solo se usó la sombra de Doug en la escena. Aún con solo ver su sombra, es fácil saber que se trata de él. En otro momento de la película, podemos ver a Hal, la amiga cucaracha de Wally. Quizás lo hayas pasado por alto, pero cuando Linguini entra a su departamento, en una esquina de su casa se puede ver a la cucaracha merodeando. Y Pixar confirmó que se trata de la mejor amiga de Wally. Wally, 2008. Seguramente viste y conoces muchas referencias a Easter Eggs en esta película, pero aquí únicamente veremos una. Cuando Wally ve un video antiguo en esta pantalla, a un costado se puede ver el bastón con pelotas de tenis que Carl usa, o usaba. Este vuelve a aparecer en una escena más adelante donde Wally cae de un camión. Up, 2009. Cuando Carl logra hacer volar su casa, pasa por el costado del cuarto de una niña. Su cuarto se ilumina de colores por la luz que atraviesa a través de los globos. Si dejamos de prestar atención a este increíble momento, podemos ver que a un costado de su cama se encuentra Lotso, el villano de Toy Story 3. Toy Story 3, 2010. En esta película, Andy ya es un adolescente, así que las decoraciones en su cuarto han cambiado. En uno de los pósters en su pared puedes encontrar la referencia al siguiente estreno de Pixar. Es Finn McNissil, el espía británico que protagoniza a Cars 2. Además de esto, también hay una referencia a una película que Pixar nunca estrenó. En la puerta de Andy hay una pequeña calcomanía que dice Newt King con una lagartija al centro. Cars 2, 2011. El equipo de Pixar dice que esta referencia fue difícil, pues el universo de automóviles de Cars no tiene mucho que ver con la Escocia medieval de Valiente. Sin embargo, la referencia está en la taberna G-Left Turn-In, donde los autos van a tomar cerveza. Ahí podemos ver un dibujo de la familia de Mérida, solo que versión motorizada. Valiente, 2012. Cuando Mérida visita a una bruja en busca de un hechizo, se pueden ver en la cabaña muchas figuras talladas en madera. Entre estas se encuentra una de un joven soli, como se verá en Monsters University. Además de esto, la bruja también usa una salamandra en una de sus pócimas, haciendo referencia una vez más a la película cancelada de Pixar. Los anunciantes saben que en un comercial de pizza, el queso es el ingrediente más importante. El ver las hebras de queso derretido estirarse nos hace agua a la boca. ¿Verdad que es perfecto? Tal vez demasiado bueno para ser verdad. Los creadores de estos anuncios usan un par de trucos para que el queso se vea lo más apetitoso posible. El primer paso es cortar la rebanada que usarán y asegurar con tornillos el resto de la pizza, esto para que no se mueva de lugar. A continuación añaden y calientan el queso con un soplete. En algunos casos colocan en las orillas un poco de mozzarella con pegamento blanco para aumentar su elasticidad. Con la ayuda de herramientas, separan el queso para dar un efecto más realista. Esta es una de las varias escenas eliminadas de Toy Story 2 y es... un tanto extraña. En esta podemos ver al oloroso Pete dentro de su caja con dos Barbies. Como verás a continuación en el video, él piensa que nadie lo escucha, mientras hace un par de comentarios sugestivos a las Barbies gemelas. Se suponía que iba a ser colocada al final de la cinta durante los créditos. Al final decidieron no incluirla. Creo que fue una buena decisión. Demasiado para una película de niños. ¿Recuerdas la parte en Casino Royale cuando James Bond le da de propina una ficha al repartidor de cartas? Pues esta ficha tiene un valor de 500 mil dólares. Para lograr que Daisy, la cachorra de John Wick, lamiera la cara de Keanu Reeves, fue necesario untar grasa de tocino en la cara del actor. En Mad Max 2 de 1981 podemos ver una escena en donde un camión se voltea. Al actor especialista o stuntman que iba a bordo, se le ordenó no comer ni beber nada 12 horas antes de la acrobacia. Esto por si había un accidente y debían llevarlo al hospital y practicar cirugía. Durante la producción de la primera película de Toy Story, los animadores no tenían ni idea de cómo animar el caminar de los soldados. A una de las guionistas se le ocurrió pegar unos zapatos a una tabla de madera. Después de ver a una persona caminar con esto, fue que pudieron animarlos. En Pesadilla en la calle Elm, de 1984, se puede ver cómo sale sangre de la cama de la víctima de Freddy Krueger, quien por cierto es un joven Johnny Depp. Este fue su primer papel como actor. Rompiendo toda regla física, la sangre flota desde la cama hasta el techo. Este efecto fue conseguido al construir un set al revés. En realidad el líquido se estaba derramando hacia el suelo, de la cama hasta el techo. El director Wes Craven lo filmaba atado a un asiento en la pared. ¿Te diste cuenta que cuando la sombra del Dr. Facilier en La princesa y el sapo toca el papel tapiz, el patrón de este cambia calaveras? En Virgen a los 40, el pelo en pecho de Steve Carell fue verdaderamente arrancado en escena. El actor convenció al director de hacerlo de esta manera para que la toma se viera real. Esto fue lo que le dijo. No será divertido si es falso o con un efecto especial. Las reacciones de los otros actores en escena y el grito de dolor de Steve Carell son genuinos. En La maldición del Perla Negra hay un pequeño efecto visual que probablemente pasaste por alto. Cuando Jack salta al agua para salvar a Elizabeth, el oro azteca emite un pulso. Recuerda que este oro está maldito. Se puede ver claramente cómo las nubes forman una mano que intenta recuperarlo. Aquí están los cuatro dedos y el pulgar. Otra película que esconde un secreto en las nubes es Cars. Las estelas que dejan los aviones en este universo son marcas de neumáticos. En caso de que los efectos especiales para la escena de los velociraptores en Parque Jurásico no cumpliera con las expectativas, Steven Spielberg tenía un plan de respaldo. De no haberle gustado los efectos, esto es lo que hubiéramos visto en escena. Estas fueron al mismo tiempo grabadas con figuras fotografiadas en distintos cuadros. En Harry Potter y el misterio del príncipe, los libros de hechizos en las estanterías en la oficina de Dumbledore son en realidad páginas amarillas cubiertas con carátulas de aspecto antiguo. ¿Cómo crees que lograron esto? Lo más lógico es pensar que fue modelado en computadora, pero no fue así. Lo que Steve hizo fue construir un set y una máquina especial anclada con pesas, la cual gira a 150 revoluciones por minuto. Unida a la parte giratoria se encuentra una cámara Phantom 4K de alta velocidad que graba mil cuadros cada segundo. Puedes ver este y más videos en su Instagram que te dejamos en la descripción. Otro estudio que también graba comerciales increíbles es Le Pack Shot. Veamos una publicidad para la marca de cerveza Coors Light que compartieron en su Instagram. Aunque el comercial dura unos 15 segundos, no es hasta que vemos el detrás de cámaras que nos damos cuenta del poder de una cámara de alta velocidad. Las tomas se logran en fracciones de segundo. Eso sí, deben de filmarse muchas de ellas hasta que se logre el resultado deseado. Algo que seguramente ya te diste cuenta es que todos llevan lentes oscuros. Esta cantidad de luz hace que el sensor de la cámara funcione con mayor precisión. ¿Te diste cuenta que en la primera parte de Toy Story los amigos de Andy son sus clones? Pixar utilizó el mismo modelo para todos los niños que acudieron a su fiesta de cumpleaños, probablemente para ahorrar tiempo y dinero. En Up, Carl usa un moño en vez de una corbata durante el funeral de su esposa Ellie. Esto porque en vida ella era quien hacía el nudo de sus corbatas. Carl nunca aprendió a hacerlo el mismo. Él es Bolaji Badejo, el actor nigeriano que interpretó al monstruo de Alien de 1979. En este video puedes verlo realizar algunas pruebas de iluminación antes de grabar la escena final. Seguramente no te diste cuenta, pero en Pinocho de Walt Disney se puede ver el arenero en donde Fígaro va al baño, justo al lado de su cama. En la película de Bob Esponja, este afirma que tiene 374 premios consecutivos de empleado del mes. Si hacemos el cálculo, esto significa que hasta ese momento ha trabajado en el crustáceo cascarudo por poco más de 31 años. Al inicio de las tres películas de X-Men, se puede ver cómo la X en el logo de Fox es iluminada por más tiempo que las demás letras. ¿Recuerdas el menudo montón de mierda en Parque Jurásico? Menudo montón de mierda. Pues este en realidad no era excremento. De hecho no olía en lo absoluto. Estaba hecho de barro, arcilla y paja. Agregaron un poco de miel y papaya para que las moscas se acercaran a él y diera el efecto de oler mal. Por ahí del minuto 9 con 16 segundos de la versión animada del Rey León, podemos ver el número 45 en la pantalla. ¿Ya lo viste? Justo entre la espalda y la cola de Simba. Si quieres buscarlo, lo encontrarás justo después de que Mufasa diga esta frase. El sol se pondrá en mi reinado. Lo más probable es que se trate de un marcador de fotograma que el animador olvidó borrar. El cuadro número 45 de esa animación de Simba. En el dorado de Dreamworks, se puede ver como uno de los guerreros del juego de pelota mastica chicle. A pesar de lo que muchos piensan, la goma de mascar no es un invento reciente. Las culturas mayas y aztecas masticaban chicle hecho de savia de chico zapote. Lo usaban para limpiar sus dientes y distraer el hambre y la sed. ¿Te diste cuenta que en Monstruos vs. Aliens, la insignia que el general Munger tiene en su saco, tiene la cara de Shrek? A lo largo de las ocho películas de Harry Potter, vemos muchas escenas en donde los personajes montan escobas voladoras. Ya sea en un partido de Quidditch o para escapar de un peligro inminente. ¿Te has puesto a pensar cómo es que hacen estas escenas? Con la ayuda de los efectos especiales. Las secuencias de vuelo y movimientos dinámicos se graban utilizando una pantalla verde y un equipo o plataforma que replica el tamaño y las dimensiones de una escoba. Este equipo es programado por la producción para moverse de lado a lado tal y como lo requiera la escena. El actor solo necesita subirse y pretender que está volando. Se proyecta en los actores la cantidad de luz que llevará la escena para que se vea lo más realista posible. Una vez filmados los movimientos y ángulos deseados, el clip se va a postproducción en donde añaden el fondo, la atmósfera y muchos otros elementos. Seamos honestos, los bebés recién nacidos son algo desagradables. Al nacer están cubiertos de un líquido pegajoso y rojizo llamado líquido amniótico. Es imposible planear una escena alrededor de un nacimiento, por lo que los maquillistas y encargados de efectos especiales deben simular estas condiciones. ¿Cómo lo hacen? Con queso filadelfia y gelatina de uva, grosella y cereza. No usan fresa ni frambuesa por riesgo de alergias. No quieren que los bebés prestados terminen en un hospital. ¿Notaste que dijimos bebés en plural? Esto es porque hay varios de ellos en caso de que la toma no se consiga a la primera. Uno a uno son remojados en esta mezcla hasta que la toma queda perfecta. En la temporada 7 de Juego de Tronos, cuando Sam finalmente logra llegar a la citadela, uno de los primeros trabajos que le dan es lavar las letrinas. Con la ayuda de este grotesco fotomontaje, podemos darnos una idea de lo asqueroso que fue. Por real que se vea, obviamente no es excremento. La mezcla se consiguió al mezclar agua con tarta de frutas licuada. Las partes sólidas y grumosas fueron moldeadas a partir del propio pastel. La escena quedó tan realista que el actor terminó asqueado, jurando que jamás volvería a comer tarta de frutas. Además de efectos visuales, los estudios también utilizan la comida para crear sonidos que agregarán después en postproducción. Por ejemplo, los melones son usados para recrear el sonido de una apuñalada. ¿Un hueso roto? Pasta. ¿Alguien caminando sobre el bosque? Papas fritas. Caballos galopando. Cocos. El sonido de cabello congelado. ¿Recuerdas la escena en Titanic cuando Rose es rescatada? El sonido cuando se mueve su cabello se logró al manipular una lechuga congelada. En la primera película de Alien, durante la escena en la que descubrimos que Ash es un robot, podemos ver cómo sus entrañas, órganos y sangre no son del color rojo al que estamos habituados, sino blancos. Para lograr este color y consistencia, el equipo de efectos especiales usó la receta de salsa Alfredo. Salsa blanca, pasta, agua, un poco de caviar y canicas de vidrio. De hecho, puedes ver los tallarines justo aquí. En los años 40, los estudios de producción y efectos especiales experimentaron con distintos materiales para simular las condiciones climáticas como la nieve. En esa época en donde no existían los efectos por computadora, todo debía ser práctico. La primera nieve falsa fue creada con algodón. Aunque solo fue utilizado en un par de filmaciones, fue rápidamente prohibido debido a que es inflamable. Más adelante experimentaron con cereal pintado de blanco. Lo combinaban con un poco de yeso. Una gigante máquina se situaba por encima de los actores y trituraba el cereal sobre sus cabezas. Era tan ruidosa que cualquier escena que incluyera nieve debía ser doblada múltiples veces. La película del mago de Oz usó el color de una manera nunca antes vista. La gente estaba acostumbrada a las películas en blanco y negro, por lo que ver escenas tan coloridas llamó mucho la atención. El estudio incluyó color por todos lados. El camino amarillo, la ciudad verde y hasta un caballo morado. Espera un momento. ¿Cómo le hicieron para pintar a un caballo? ¿Qué no, la pintura es tóxica? Los técnicos de efectos especiales estaban al tanto de esto. Ningún caballo fue lastimado durante la filmación. Lo que hicieron fue pintarlo con gelatina de uva. El único inconveniente es que los actores animales no dejaban de lamerse. Otra escena de Game of Thrones que recurrió al uso de la comida fue esta, en donde Daenerys Targaryen come un corazón de caballo. Según la tradición de los Dothraki, para que el bebé de una mujer embarazada sea fuerte y saludable, deberá comerlo sin necesitar. Si no lo hace o lo vomita, el bebé será débil o de plano fallecerá. Obviamente no usaron un corazón de verdad, sino uno de gomita. Mandaron a hacer un molde con la forma del corazón de un caballo, lo llenaron con grenetina de grosella y añadieron un poco de líquido rojo para que se viera más real. A pesar de no tener voz ni expresiones faciales, R2-D2 es uno de los personajes más carismáticos de Star Wars. Esto se logró al dotarlo de una gran variedad de adorables y emotivos sonidos. Con la ayuda de un sintetizador, Ben grabó un repertorio de ruidos mecánicos como estos. Pero pronto se dio cuenta de que estos carecían de personalidad y calidad humana. Sonaban demasiado como máquinas. Fue entonces cuando decidió combinarlos con sonidos de conversaciones de bebé que hizo él mismo con su boca. Se podría decir que R2 es 50% robot y 50% humano. La apariencia de los cuatro personajes principales de Ralph el Demoledor fue basada en los rostros de estos cuatro actores. ¿Te diste cuenta de que el tiranosaurio Rex de Jurassic World es el mismo que el de la película de Parque Jurásico de 1993? Esto lo sabemos por las marcas que dejaron los velociraptores en su piel durante esta escena de la primera entrega. Aquí están las cicatrices. En la versión animada de 101 dálmatas, las manchas en el cachorro Lucky, o su hartudo, forman una herradura. Un símbolo histórico de buena suerte. Durante los primeros minutos de Cars, podemos ver un coche blanco con el número 84. Este es un homenaje a Steve Jobs. El número 84 hace referencia al año 1984, cuando Apple lanzó su primera computadora a la venta. ¿Recuerdas el cuadro del padre de la señorita Miel en Matilda? Pues este es en realidad la foto del autor del libro, Roald Dahl. En Wi-Fi Ralph, el número de la matrícula que el gato sostiene dentro de la boca del tiburón es el mismo de la que se extrajo del estómago del tiburón en Jaws. A Tim Burton le gusta esconder mensajes subliminales sobre cosas que pasarán más adelante en la película. Podemos ver un claro ejemplo de esto en Batman Regresa de 1992, en donde la sombra de los lentes de Selina Kyle forman un par de orejas de gato. Más adelante se convertiría en gatúbela. Harry Rohr Durante la escena post-créditos de Buscando a Dory, podemos ver a los peces que escaparon del tanque del dentista en Buscando a Nemo. ¿Ya viste que la bolsa que alberga Jax está limpia a diferencia de las demás? Esto es porque Jax es un camarón limpiador, quien desde la primera entrega está obsesionado con la limpieza. En el universo de Miles Morales, Stephen Curry es un golfista profesional, a diferencia del nuestro, en donde es un basquetbolista. En la película de Hércules de Disney, durante la profecía, las arpías dicen lo siguiente. En 18 años, justamente, los planetas se verán alineados. ¿Ya te diste cuenta de que solo hay 6 planetas y no 8 como debería? ¿9 si contamos a Plutón? Esto es debido a que en ese periodo de tiempo, los griegos solo conocían 6 planetas. Urano no fue descubierto hasta 1781 y Neptuno tiempo después. A lo largo de la película de Charlie y la fábrica de chocolate, podemos ver aproximadamente a 165 O'Paloompas. Desde un principio, Tim Burton planeaba que todos fueran interpretados por la misma persona, quien sería clonada digitalmente para dar la ilusión de que había más de ellos. Esta persona fue Deep Roy, quien hace algunos años también interpretó a uno de los Ewoks en Star Wars. Roy fue por mucho el actor que más tiempo pasó en el estudio de grabación. Comenzó a ensayar 3 meses antes de que iniciara la filmación, tomó clases de canto, baile, instrumentos musicales y pilates. Lo que seguramente te intriga más es, ¿cómo le hicieron para que estuviera en varios sitios a la vez? La respuesta es, con mucho trabajo y dedicación. Roy grabó los movimientos individuales de cada uno de los O'Paloompas en cada una de las escenas. En la escena musical, interpretó a todos los miembros de la banda en distintas tomas, las cuales se unieron al final para que todas las interpretaciones se vieran juntas en pantalla. En esta escena, en donde lo vemos cantar la canción de Agostus Gloop, Roy tuvo que grabar más de 70 tomas individuales, haciendo los mismos movimientos en distintos lugares para dar la ilusión de que 16 O'Paloompas bailaban en unísono. Para otras escenas, como la del bote, en donde pudimos observar a cerca de 30 O'Paloompas, el estudio tomó la decisión de construir muñecos animatrónicos con el rostro de Roy, los cuales eran controlados mediante controles remoto. En la primera película de Insidious, le hicieron una referencia a Saw que probablemente ni notaste. Si te fijas bien, aquí está el títere que usa Jigsaw dibujado con His. En Cars 2, cuando Rayo McQueen visita a la familia de Luigi en Portacorso, Italia, hay varias referencias a coches de fabricantes italianos que seguro te perdiste. En esta escena está el logo de Macerati en una estatua, y acá la famosa parrilla de Alfa Romeo en la iglesia. ¿Recuerdas cuando Evie pateaba a una serpiente venenosa en La Momia Regresa? En realidad, este peligroso animal es indefenso. Por si no te habías dado cuenta, esta es una falsa coralillo y no una coralillo. Lo puedes notar por el orden y el grosor de los colores. ¿Alguna vez te preguntaste cuál es el nombre completo de Han? ¿No? Bueno, pues por si tenías la duda, es Han Seul Oh, como lo dice en su identificación. Seguramente no la viste, ya que solo estuvo a cuadro durante poco más de un segundo. ¿Sabías que Gru, de mi villano favorito, conoce a los Minions desde pequeño? Durante unos segundos en la película de los Minions, podemos ver al fondo de la pantalla a un joven Gru con su madre, quienes están interesados en el rayo congelador de Dr. Nefario. Congelado, congelado, congelado. Cuando viste Guardianes de la Galaxia, ¿acaso tú también te preguntaste cómo es que a pesar de ser de diferentes planetas, todos se entienden y parecen hablar el mismo idioma? La verdad es que cada quien habla su propio lenguaje, pero se entienden gracias a implantes que traducen los idiomas por ellos. Si pones pausa justo en esta escena, podrás ver que en la biografía de Peter dice que tiene uno de estos implantes. ¿Sabías que un personaje de Big Hero 6 hizo un cameo en Avengers, la era de Ultron? En esta escena podemos ver que Tony Stark tiene un programa repuesto de inteligencia artificial llamado Tadashi, el cual fue nombrado en honor al hermano de Hero. Ya que estamos hablando de Avengers, seguramente no te diste cuenta que cuando Ojo del Halcón ve un video de su hijo recién nacido en su teléfono, se puede ver su nombre en su suéter. Su segundo nombre es Pietro, en honor a su salvador Quicksilver. ¿Recuerdas al niño pescando en la luna de todos los intros de DreamWorks? En el intro de cómo entrenar a tu dragón, hay un pequeño secreto. Por si te lo perdiste, aquí puedes ver a Chimuelo. Durante la batalla de Wakanda en Infinity War se puede ver cómo el Capitán América y Pantera Negra rebasan a todos con su supervelocidad. Una vez más, aunque todo parezca indicarlo, esto no fue logrado por computadora. Bueno, al menos no esta parte. Un dispositivo mecánico anclado a una grúa ayudó a que el doble de Chris Evans, Daniel Hargrave, se moviera mucho más rápido que una persona común. Este alambre aumenta su velocidad considerablemente, unos 35 kilómetros por hora extra. ¿Te llamaron la atención los colores del pastel en la nevera de Electro en El Increíble Hombre Araña 2? Estos no fueron elegidos al azar. Estos colores hacen referencia al traje original de Electro en los cómics. Durante la fiesta de cumpleaños de Bilbo, en la primera película de El Señor de los Anillos, se puede ver al señor Proudfoot con sus enormes y suaves pies sobre la mesa. Esta escena se grabó en honor a la versión animada de 1978 de El Señor de los Anillos. En la escena final de Vengadores Juego Final, se puede oír cómo el silbido de los pájaros pierde intensidad poco a poco. Esto es por culpa del chasquido de Thanos, que eliminó a la mitad de las aves del planeta. ¿Te habías dado cuenta? En Moana, la apariencia de Maui fue diseñada a partir de Peter Mavia, conocido como Gran Jefe. Fue un luchador samuano profesional que, además, era el abuelo de Dwayne La Roca Johnson. El número de la primera alma asignada en Soul es 108.210.121.415. Nuestra primera mentora es María Martínez, emparejada con una gran alma. La número 108.210.121.415. ¡Felicidades! ¡Ya te vas! Este número no fue elegido al azar. Se estima que en la historia de la humanidad han existido aproximadamente 108.000 millones de humanos en la Tierra. Seguro recuerdas la escena en donde Tronchatoro casi se come un tritón, pues los creadores de Matilda quisieron darle el crédito a todos los participantes, incluidos los tres tritones que usaron para grabar la toma, Mr. Speaker, Sir Isaac y Wayne. En Monsters Inc., al final de la simulación de entrenamiento, se pueden leer en uno de los paneles de la consola estos números, 510-732-3000. Este solía ser el número de teléfono de Pixar Animation Studios cuando se estrenó la película. No intentes llamar, ya que cambió hace bastante tiempo. En Troya, Brad Pitt y Eric Bana no usaron dobles de actuación para su batalla. Hicieron un acuerdo de caballeros en el que pagarían por cada golpe accidental, 50 dólares por cada golpe ligero y 100 dólares por cada golpe fuerte. Brad terminó pagando a Eric 750 dólares. Eric Bana no tuvo que pagarle nada a Brad Pitt. En Annabelle 2, La Creación, cuando la hermana Charlotte muestra una de sus fotos de Rumania, se puede ver a Balak en la oscuridad. ¿No la ves? Aumentemos un poco el brillo. Triple Dent es la marca de goma de mascar en el universo de Pixar. Seguramente la recuerdas por el comercial de Intensamente. La canción de la goma de mascar. Nos gusta enviarla al cartel de vez en cuando por diversión. Se repite en la mente de Riley una y otra vez. Sí, señora, ya me la ves. Ponla otra vez. También puedes encontrarla en Unidos. En la escena de Karate Kid, cuando vemos al señor Miyagi practicar la técnica de la grulla, no estamos viendo a Pat Morita, sino a Daryl Vidal, su doble de acción, con un body y un gorro para hacerlo ver calvo. ¿Recuerdas la escena en Soy Leyenda cuando Robert Neville, el personaje que interpreta a Will Smith, es atacado por uno de los perros zombies? En la película vemos cómo un aterrador perro hecho por computadora ataca a Will. Lo que muchos no saben es que para darle una idea al actor de dónde estaba y cómo lucía el can, usaron esta marioneta. No luce tan aterrador una vez que sabes esto. En Big Hero 6 se puede ver en el fondo una imagen del gato de giro, Mochi, con un disfraz de Stitch. De acuerdo a los Récord Guinness, la escena de la escalera en el resplandor de Stanley Kubrick es la escena con voz que más veces se grabó en la historia del cine. La toma 127 fue la que le gustó al director. ¡Qué perfeccionismo! En la primera versión de Charlie y la fábrica de chocolate de 1971, se puede ver cómo Veruca Salt tiene la rodilla ensangrentada. La actriz Julie Dawn Cole se cortó con una piedra mientras filmaba otra escena. Al día de hoy aún conserva esa cicatriz. Esta es la nota que Emma Watson escribió a los 10 años en el set de Harry Potter y la Piedra Filosofal. En la película se ve cómo el personaje de Hermione escribe algo sobre un trozo de papel. Esto fue lo que en realidad estaba escribiendo. Mi nombre es Emma Charlotte Watson, tengo 10 años e interpreto el papel de Hermione Granger. Estoy en transfiguración. La profesora McGonagall, el gato blanco y negro, es hermoso. Ojalá tuviera un gato como maestra. El equipo de animación de Coraline pasó 800 horas pintando 250 mil piezas de palomitas de maíz, rosa en el exterior y rojo por dentro, para representar las flores de los casi 70 árboles que se ven en la cinta. ¿Sabías que J.K. Rowling escribió el nombre de una persona real en Harry Potter y el Cáliz de Fuego? La niña se llamaba Natalie MacDonald, una fanática de Harry Potter que murió tiempo después de leucemia. Su nombre puede encontrarse en la página 180. Ella es la única persona real en toda la saga. El ratatouille, el platillo con el mismo nombre que prepara Remy, fue diseñado por el chef Thomas Keller. Es una receta real. Toma al menos 4 horas en prepararse. En Buscando a Dory se puede ver durante unos breves instantes un Volkswagen Beetle hundido en el fondo del océano. Este es un guiño a la vieja película de Disney, Herbie Goes Bananas, de 1980, en la que uno de los autos fue arrojado al océano durante la filmación y jamás fue recuperado. En la primera parte del aro vemos una escena un tanto grotesca y perturbadora de la joven víctima de la maldición. Mucha gente piensa que se trata de la actriz usando maquillaje, pero en realidad era un doble creado por la leyenda de efectos especiales Rick Baker, quien fotografió a la actriz desde múltiples ángulos para hacer que la figura se viera lo más real posible. ¿Te habías dado cuenta que la mayoría de las actrices que interpretan a un astronauta o un personaje en el espacio tienen el cabello corto? Esto es porque es muy complicado y costoso animar el cabello largo y suelto en poca gravedad. En Piratas del Caribe, el cofre de la muerte, el actor Mackenzie Croc tuvo que usar dos lentes de contacto, uno encima del otro, para retratar el ojo falso de su personaje. El director de enredados prestó su voz para personificar a uno de los matones del patito molosito. Lo curioso es que también le pusieron su tatuaje. El ruido metálico que hacen las garras de Wolverine al entrar o salir de su cuerpo está compuesto por dos sonidos. Seguramente ya tienes una idea de cuál es el primero. Y es que es algo obvio, una espada saliendo de su vaina. El segundo no es tan obvio y es comúnmente pasado por alto. Al sacar o meter sus garras, las cuchillas atraviesan sus huesos, músculos y piel. Si pones atención, puedes escucharlo cada vez que lo hace. Una vez que lo escuchas, no puedes dejar de pensar en el dolor que le debe causar esto. Pero bueno, digamos que ya está acostumbrado. Para la creación de la segunda parte del sonido, se emplearon los cadáveres de unos cuantos pollos y pavos. El equipo de sonido aplastó los esqueletos de estos animales para simular cómo las cuchillas atravesaban todas las capas de su mano. En los créditos de Cars podemos ver que verdaderamente el nombre del auto del equipo de Pete's del Rayo McQueen no es Chuck o Carlos en español. Aparece como No Chuck o No Carlos en los créditos finales. ¡Chao, Carlos! ¡Y mi nombre no es Carlos! Sí, lo que tú digas. En los créditos de la segunda parte de Gregg It Ralph podemos ver que sobre la base de este camión hay un número. Una dirección IP, la cual pertenece a los estudios de Disney en Burbank, California. En Intensamente podemos ver que se acredita el nombre de Mary Gibbs en el apartado de voces adicionales. Mary Gibbs fue la bebé que interpretó a Boo en Monsters Inc. 2001. Está aquí debido a que algunos de los gritos de Boo se reutilizaron para dar voz a Riley Anderson. Desde su primer largometraje, Toy Story de 1995, Pixar incluye en los créditos de todas sus películas la sección de Production Babies. Aquí se colocan los nombres de todos los bebés del equipo que nacieron durante la realización de la película. Seguramente has visto algún comercial con este tipo de tomas. La persona que las graba debe tener una habilidad sorprendente, ¿no lo crees? De hecho, estas tomas son prácticamente imposibles de lograr para un ser humano. Se necesita mucha precisión, además de movimientos exactos, fluidos y continuos. ¿Qué mejor para este trabajo que un robot? Estos robots inteligentes son capaces de moverse velozmente hacia todas las direcciones con una precisión increíble. Y si además de esto son equipados con una cámara de alta velocidad, el resultado será algo como esto. Vistos a velocidad normal, los videos tan solo duran un par de segundos, pero después de un poco de edición, el resultado es increíble. Monsters University 2013. Si te fijas debajo de la cama de la prueba final de Monsters University, podrás ver varios juguetes en el piso. Entre ellos están varios dinosaurios que pertenecen a la historia de un gran dinosaurio. Aunque después de Monsters University se estrenó Intensamente, no hay ninguna referencia a esta película. Supongo que cambiaron los planes. Intensamente. 2014. Cuando Riley se muda de Minnesota a San Francisco, recorremos los paisajes y carretera con ella. Y entre estos escenarios, hacemos una parada con la familia para ver unas esculturas de dinosaurios en medio de la nada. Estas figuras de cemento están basadas en los animales de un gran dinosaurio. Un gran dinosaurio. 2015. Esta referencia sucede en unos segundos, así que debes poner mucha atención. Cuando Arlo aprende a nadar, al fondo del lago podemos ver a Hank, el pulpo que se hará gran amigo de Dory y la ayudará a escapar. Buscando a Dory. 2016. Justo antes de que Hank caiga sobre el parabrisas del camión que llevará los peces al acuario de Cleveland, se puede ver que la conductora de dicho camión tiene puesta una banda del Rayo McQueen. Un secreto muy bien escondido que nos dio una pista a su próxima película. Cars 3. 2017. En Cars 3 hay dos escenas que hacen referencia a Coco, la que sería su siguiente entrega. Cruz Ramírez, una de las protagonistas de la película, le enseña a uno de los autos una imagen de Santa Cecilia, su pueblo de origen que tanto extraña. Además de esto, también vemos la guitarra de Miguel colgada en una pared en el bar, en donde por extraño que parezca, hay una banda de coches tocando. Coco. 2017. En Coco hay referencia a los dos próximos estrenos de Pixar, Los Increíbles 2 y Toy Story 4. Cuando Miguel y Héctor recorren la tierra de los muertos, sobre una de las paredes hay un póster de Los Increíbles en versión calavera. En cuanto a Toy Story 4, al inicio de la película, cuando Miguel va de su casa a la plaza principal de Santa Cecilia, se puede ver un puesto de piñatas en donde vemos a un Woody y a un Buzz Lightyear en versión piñata. Los Increíbles 2. 2018. Cuando Elastic Girl está peleando contra el crimen, podrás ver un pequeño guiño a Woody gracias a un espectacular de neón donde se ve su sombrero. Además de esto, en la cuna de Jack-Jack hay un juguete que para cuando se estrenó Los Increíbles 2 nadie conocía. Es Duke Caboom, el muñeco de acción de Toy Story 4. Toy Story 4. 2019. Si no conoces la película de Unidos, esta referencia puede ser muy difícil de ver. Uno de los elementos principales de esta película es la camioneta de Barley, la cual tiene una pintura de unicornio. Los productores de Toy Story decidieron incluir este dibujo en un castillo inflable de la feria donde se desenvuelve gran parte de la trama. Unidos. 2020. El más reciente estreno de Pixar tiene una referencia a la película Soul, que se estrenará en junio de este año. En la casa de los Lightfoot, cuando el oficial Bronco se sienta en la mesa, al fondo se puede ver un disco de vinilo de Dorothea Williams, un ícono del jazz y uno de los personajes de Soul. ¿Recuerdas la escena en donde Marty se pone la chamarra que le dio Doc pensando que le queda grande? Esto no me queda. A continuación, Doc aprieta un botón y la chamarra se ajusta por sí sola. ¿Alguna vez te preguntaste cómo lo hicieron? No fue un efecto hecho por computadora, sino uno práctico. En esta imagen puedes ver cómo un grupo de cuatro personas se encargaba de jalar cables para contraer la tela de tanto la chamarra como de los zapatos. De hecho, en la escena puedes ver cómo Doc da un paso grande para evitar pisar a uno de ellos. Los vestidos de la reina Midala tienen muchas similitudes con la ropa que usaba la nobleza mongol. El señor Bobinski de la cinta Coraline porta una medalla dada a los liquidadores, los hombres que fueron enviados a limpiar el desastre nuclear de Chernóbil. Tal vez la radiación sea la causa de su extraño aspecto. Por unos cuantos instantes se puede ver a la máquina de Flint de lluvia de hamburguesas o albóndigas, depende del país donde vivas, siendo tragada por el colisionador en Spider-Man Un Nuevo Universo. En Buscando a Nemo, tiene sentido que Hill sea quien proponga planes de escape. Él pertenece a una especie llamada peces ídolo moro. No les gusta estar en cautiverio y buscan constantemente formas de escapar. En lluvia de hamburguesas, todos los presidentes del monte Rushmore reciben un pastelazo en la cara, excepto por Abraham Lincoln, quien lo tiene en la nuca. Es un detalle un tanto mórbido, pues así fue como fue asesinado. No con un pastel, pero sí con una bala. En Cars 2 se puede ver por un segundo esta imagen. Un automóvil como el Papa. Esto implica que un automóvil llamado Jesús murió en la cruz para salvar a la raza de los automóviles y sus pecados. El director de orquesta, Ernesto de la Cruz, fue moldeado a partir de Michael Giacchino, el compositor de la banda sonora de la película. Las telarañas que vimos en Toy Story 4 no fueron modeladas por los animadores. Al menos no directamente. Ellos crearon arañas con la inteligencia artificial suficiente como para crear telarañas en lugares específicos. Esta probablemente sea la primera vez que se tomó una selfie en una película. Lo curioso es que en 1970 no existían teléfonos inteligentes con cámaras frontales y mucho menos los selfie stick. En Shrek 2, los guardias le encuentran una bolsita con arena para gato al gato con botas. Esta referencia a las drogas fue una de las principales razones por las que la película no tuvo clasificación para niños. En Star Wars Rogue One, el equipo de producción tomó como inspiración el diseño de una estación del metro de Londres para la creación de la base del imperio. Kit, el amigo anormalmente grande de Remy, posee una etiqueta en la oreja. Esto se debe a que anteriormente fue una rata de laboratorio a la que probablemente le inyectaron esteroides. Esto explica su tamaño y fuerza. Si eres fan de las películas de estudio Ghibli, seguramente te diste cuenta de un curioso detalle en Mi vecino Totoro. Curiosamente, en la publicidad, los pósters y en la portada del DVD, se puede ver cómo una sola niña espera en la parada de autobús al lado de la criatura. Esto es debido a que durante las primeras etapas de la producción, el estudio planeaba que la historia fuera cerca de una sola niña, pero luego la dividieron en dos. Es por esto que la niña del póster comparte características tanto de Satsuki como de Mei. Al final, el estudio decidió mantener el concepto como el arte oficial. Desde que The Mandalorian se estrenó en el 2018, uno de sus atractivos más grandes fue Baby Yoda, convirtiéndose rápidamente en un meme en internet. Lo curioso es que la mayoría de las escenas en donde aparece no fueron hechas por computadora, sino con una marioneta que costó unos 5 millones de dólares y que tomó 3 meses en ser construida. A diferencia de la marioneta de Yoda, que era maniobrada casi en totalidad por el titiritero Frank Oz, el niño, como es llamado en el set, es controlado por 4 personas, cada una encargada de controlar una parte del muñeco. Jason Matthews es el encargado de los ojos, Hiroshi y Keuchi la boca y las orejas, Mike Mansell el cuerpo y las manos y Trevor Hensley la cabeza. En la primera entrega de Mi Villano Favorito, se puede ver en el sistema de sonido que opera este Minion una referencia al logo de Blu-ray. Solo que en este universo se llama Blu-ray. En la película de Lego, Benny el astronauta tiene el casco roto. ¿Sabes por qué? En los 80, cuando se estrenaron los modelos del espacio, era muy común que los cascos de los astronautas se rompieran. Hicieron el modelo animado de esa misma forma para que fuera lo más realista posible. ¿Sabías que Disney hizo una versión alternativa de Lilo y Stitch en donde en lugar de esconderse en una secadora, Lilo lo hace en un mueble hueco detrás de una caja de pizza? Esto para satisfacer las preocupaciones de seguridad y evitar que los niños lo imiten. En Iron Man 1, Obedaya le dice a Tony que el reactor de arco es su novena sinfonía. Es tu novena sinfonía. En el mundo de la música clásica, existe la creencia de que después de escribir su novena sinfonía, el compositor morirá. La tormenta de arena que vemos en Interestelar no fue hecha por computadora. Para que se viera lo más realista posible, la producción alquiló ventiladores gigantes que esparcieron arena por todo el set. En las locuras del emperador, la bebida que Krunk da a Isma contiene el veneno que se suponía acabaría con la vida de Cusco. Al enterarse de ello, Isma la arroja hacia un cactus, el cual no muere sino que adopta la forma de una llama. Sin darnos cuenta, nos dijeron lo que iba a ocurrir. ¿Te suena conocida esta tonada? Suena muy parecido a la intro de Game of Thrones, ¿no lo crees? Ambas piezas fueron compuestas por Ramin Yawadi. La primera Mark II salió en Iron Man 2. Tres años más tarde, rehusó estas notas para componer el famoso tema de Juego de Tronos. Así fue como los creadores de efectos especiales de Star Wars dieron la ilusión de que la nave de Luke levitaba. Ocultaron el motor y las ruedas con un par de espejos. En Coco los adoquines tienen forma de huesos. En Shrek 1 podemos ver como Lord Farquaad se pone muy contento al ver una imagen de la princesa en el espejo. Pon atención en las sábanas. La animación y el movimiento de chimuelo en esta escena de cómo entrenar a tu dragón fueron modelados a partir de los movimientos de un gato con cinta pegada en su cola. No muchos se dieron cuenta, pero Buckbeak, el hipogrifo de Hagrid, hace del baño antes de tener contacto con los alumnos. En los cómics, el sonido que hace la teletransportación de Nightcrawler es ilustrado con un bamf. Este se logró de una forma bastante extraña e inesperada. El equipo de audio empleó una aspiradora con la que succionaron de una lata comida de perro. Se le añadieron los sonidos de flash de una cámara y la liberación de aire comprimido. El audio con la comida de perro se reprodujo hacia adelante o hacia atrás, dependiendo si el mutante salía o entraba de la teletransportación. Hablando de la mitología, seguramente no te diste cuenta de que en la primera parte de Thor, el caballo de Odín tiene ocho patas. Aunque nunca es mencionado, en la película se trata de Sleipner, de la mitología escandinava. Al final de los créditos de WALL-E, este reemplaza el foco incandescente de la lámpara Luxo Jr. por un ahorrador. ¿Recuerdas la pequeña isla en donde Jack deja Angélica en Piratas del Caribe navegando aguas misteriosas? Pues debido al calentamiento global y la erosión de las playas, ya no existe. ¿Te percataste que la alfombra que sale durante la canción de Cuán lejos voy en Moana es casi idéntica a la alfombra mágica de Aladdin? En Iron Man 3, el médico que realiza la cirugía en Tony al final de la película es el mismo que Tony ignora al comienzo de la película en la fiesta en Suiza. De vuelta con Hércules, durante la escena en la que éste cierra el trato con Hades, lo hacen con la mano izquierda. El cerrar un trato con esta mano es considerado deshonesto y falso. No podíamos esperar menos de Hades. Sí, ya lo sé. Solo recuérdenme que los mutiles después de mi junta. ¿Sabías que Keira Knightley, quien interpreta a Elizabeth Swann en Piratas del Caribe, fue el doble de Natalie Portman en el episodio 1 de Star Wars? Se parecían tanto que hasta sus padres les costaba trabajo distinguirlas. ¿Te diste cuenta de que esta flor durante la última escena de Moana es la misma que la flor mágica de Enredados? Casi nadie se dio cuenta. Durante la escena en la que el tiranosaurio se escapa de su recinto y ataca a los autos, ocurrió una cosa que no estaba planeada. El enorme dinosaurio animatrónico debía empujar el techo de vidrio del auto. Lo que no debía pasar es que éste se rompiera. Accidentalmente, uno de los dientes del robot rompió el vidrio. La reacción de los niños es genuina. Nunca se esperaban que el vidrio se partiera. Afortunadamente, ambos salieron ilesos. Esta es una escena de la película Raid 2. Como puedes ver, la cámara pasa de estar en la calle junto a los autos, al interior del vehículo y una vez más afuera. A diferencia del dato pasado, esto no fue hecho con robots, sino con manos humanas. Veamos cómo fue que lo lograron. Primero que nada, un operador controla la cámara desde un auto. La introduce por la ventana para ser recibida por el asiento del pasajero. Seguramente no te diste cuenta de que en la toma original, un hombre literalmente estaba disfrazado de asiento. Este graba al conductor y en esta ocasión saca la cámara por la ventana trasera, en donde un tercer camarógrafo acostado sobre una base metálica unida al auto la recibe. En la película de anime Your Name, hacen referencias a videojuegos clásicos que tal vez no notaste. Mira bien la imagen. ¿Ya los viste? Aquí hay un Gamecube naranja, un Famicom y también un PlayStation. ¿Recuerdas que cuando Juno supo que estaba embarazada tomaba litros y litros de jugo de naranja? Nunca supimos por qué, hasta ahora. Resulta ser que existe un mito que dice que si tomas vitamina C durante el embarazo, puedes provocar un aborto. En Los Increíbles 2, los emblemas de colores que ves en el uniforme del piloto no son cualquier medalla. De hecho, cada una de estas es la representación abstracta de cada una de las películas de Pixar. Esta de aquí es Toy Story, esta es Valiente, esta es Coco y esta otra es Intensamente. Si quieres ver cada una de ellas, pausa el video. Una posible razón por la que Remy en Ratatouille tenga un sentido del gusto mucho más avanzado que el de cualquier rata o humano es debido a que probablemente sufra de sinestesia, una condición cerebral rara en la que los estímulos sensoriales como los sabores y los olores se procesan en imágenes y colores. ¿Recuerdas la escena en Buscando a Nemo en donde Marlene cuenta a los tiburones que los buzos se llevaron a su hijo? Es que unos buzos se lo llevaron. Momentos después, Bruce dice esta frase. Yo no conocí a mi padre. Abrazo de crudo, compañeros. Esto tiene un porqué. En la naturaleza ningún tiburón conoce a su padre, ya que una vez que el macho se reproduce con la hembra, jamás se vuelven a ver. Abrazo de crudo, compañeros. Esta es una de las curiosidades más antiguas de las películas. Durante la filmación de Stream Boatville en 1928, se grabó esta escena sin la ayuda de un solo efecto especial. La escena fue tan riesgosa que los camarógrafos amenazaron con renunciar. Al final todo salió bien, pero de haber fallado por algunos centímetros, el actor hubiera muerto. En la película Sexto Sentido, tanto Cole, el niño que ve gente muerta, como Vincent, el expaciente de Malcolm que podemos ver al principio de la película, tienen un mechón blanco en el pelo. ¿Sabes por qué? Este mechón blanco indica que comparten el mismo don. O maldición, depende cómo lo veas. ¿Te habías dado cuenta que los suéteres de Teodoro y Simón de Alvin y las ardillas son del mismo color que sus ojos? Eso iba a ser igual para las tres ardillas, pero al final pensaron que el que Alvin tuviera los ojos rojos le daría miedo a la gente, por lo que le pusieron el color de la letra de su suéter. Te invitamos a visitarnos en Instagram y TikTok, donde subimos curiosidades a diario, o bien, guarda nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos. Eso es todo por hoy, nos vemos a la próxima.